Señor Presidente, su enemigo es su Twitter. Señor Presidente, durante las últimas semanas sus cuestionamientos a la prensa han pasado de tono. Usted debe entender más temprano que tarde que ser presidente significa representar a las instituciones y al Estado. La labor de la prensa crítica que se hace con independencia del poder no puede ser confundida con la oposición y tampoco puede usted graduarnos a los periodistas de enemigos. Hay dos problemas fundamentales en su estrategia. Se parece mucho a Donald Trump en la forma de gobernar por Twitter. En su libro Fear sobre la Casa Blanca durante la administración Trump, el reconocido periodista Bob Woodward refiere la ansiedad de los sanceres y el equipo de Trump por sus reacciones impulsivas en Twitter de manera permanente y sobre temas que incluso tenían que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los asesores de Trump llegaban a esconderle documentos para que éste los olvidara y no los firmara. También le sugerían constantemente que su estrategia de comunicación no pasara por Twitter. Trump fue un esfuerzo perdido. Entre más le decían que era mejor la comunicación gubernamental oficial, Trump más declaraba enemigos. Llamaba a todos los medios que lo cuestionaban propagadores de fake news. Y tenía controversias con otros jefes de Estado a los que amenazaba con tweets. La seguridad del mundo envió en 140 caracteres. Lejos del fondo, usted se parece mucho en las formas a Trump. Rectifica medios a los que acusa de desinformar permanentemente. Tiene controversias con otros jefes de Estado. Y le da relevancia a líderes de la oposición con los que termina enfrentándose de tú a tú. Como por una golosina. Señor presidente, usted es el representante del Estado colombiano. No un activista que se confronta con todo el mundo. Y se enfrasca en discusiones ácidas señalando a sus enemigos y culpables de cualquier cosa en cada trino. Gracias por ver el video.